Para contarnos esto, los mató, dejó cartas, se emprendió una fuga, pero se truncó. ¿Cómo estás Pablo? Gisela y Julián, te saludamos. Bienvenida. Gisela, Julián, ¿cómo les va? Buenas noches. Muy bien. Bueno, nosotros estamos acá, precisamente en el lugar del hecho. Atrás mío se ve la vivienda iluminada, esta casa ubicada en el barrio Los Fresnos, en Juana Coslay, una zona muy tranquila, a 12 kilómetros de la capital puntana, donde esta mañana, bueno, la conmoción, ¿no? Octubre llegó con conmoción para San Luis. Sí. Marina Silva, subinspectora de la policía de la provincia, trabaja aquí muy cerca, a pocas cuadras de estar la comisaría número 34, donde ella cumplía funciones, donde debía presentarse a trabajar en el día de hoy, porque había terminado su franco de servicio, sin embargo, el día comenzó distinto para ella, por razones que se investigan, hay dos cartas que dejó, pero decidió terminar con la vida de sus dos hijos. Lo hizo a través de disparos de armas de fuego, según confirmó la fiscal María del Valle Durán, y bueno, la información es que hasta ahora ella está detenida. Pablo. Y bueno, especulaciones muchas, ¿no? Pero no se puede entender lo que pasó. ¿Qué? ¿No se sabe nada del material de las cartas, de qué dijo allí, de por qué habría hecho esto que hizo? No ha trascendido, se ha manejado con mucho hermetismo la fiscal María del Valle Durán. De hecho, para que te des una idea, Julián, le pidieron a los familiares que no hicieran declaraciones y no dieran detalles. Recién en horas de la tarde se pudo confirmar que finalmente la causa de la muerte de los dos niños, uno, el varoncito, el bautista de dos años y su hermanita de siete, había sido por la causa de un disparo o por disparos de armas de fuego, ¿no? Total. O sea que... Pero eso no estaba confirmado oficialmente hasta las horas de la tarde. Pablo. Mucho hermetismo, mucho hermetismo. Ah, eso te iba a decir, o sea, no se sabe absolutamente nada. Digo, los vecinos que la conocían, digo, por allí, si sabían de alguna reacción o algo que tenía que ver con el temperamento de la mujer, si habían escuchado quizás algunos antecedentes, ¿ella vivía sola con los dos niñitos o tenía pareja? Vivía con sus dos hijos, había esta casa, si quieren les puedo mostrar un poco de la vivienda. A mí cuando llegué al lugar me pareció hasta... Esta es la vivienda, ¿no? Si ustedes, no sé si alcanzan a ver, pero allá atrás hay un juguete de un niño, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver. Sí, algo se ve, se ve en el piso. Allá detrás hay un departamento, ahí vivía un hermano de Marina. Esta casa era de la abuela de Marina, que, bueno, podemos decir que es una casa trágica. Aquí, hace algunos meses, murió la abuela de Marina en un accidente doméstico. Aparentemente se cayó, se golpeó la cabeza y falleció. Por eso Marina no estaba muy contenta de vivir en este lugar. ¿Y no genera otros interrogantes ahora ese accidente doméstico? ¿Tan llamativo? ¿Vivía con ella? ¿Vivía con ella y los niños? Claro. No, ella vino a vivir después. Ella vino a vivir después. De hecho, vivía en un departamento. Pero se sabe muy poco. Como les digo, los únicos datos que se tienen son algunas breves declaraciones que hizo Jonathan. Uno de los papás, porque Marina tenía sus hijos con dos papás distintos, uno estaba en Buenos Aires con un problema de salud y el otro era de la localidad de La Toma, llegó después enterado por los medios. La particularidad en que las dos parejas de Marina eran primos entre ellos y los dos vivían en la localidad de La Toma. Lo que ha trascendido es que había problemas económicos y esto lo hizo público el papá de Marina que llegó al lugar. Si quieren, tenemos la nota para... Fueron de los pocos testimonios que hoy se pudieron escuchar y ver el papá de Marina contando lo último que sabía de ella. A ver. No sé nada de las cartas, porque fui nada más que a investigaciones, ahí a declarar cuál era la víctima y le dije, bueno, vuelvan tres años atrás, flaco. Vamos a decir, un efectivo policial que tenía un problema de eso, no, a ella no la reguardaron, a ella la mandaron, la procesaron. ¿Qué culpa tiene la criatura? ¿Pudiste hablar con ella? No, no quiero ni hablar. ¿Qué vas a hablar con la persona así? Ya le dije al jefe de policía, yo no la quiero ver, no quiero saber nada, nada, no quiero que me la pongan enfrente mío. Si vos tenés algún problema, arreglátela vos, pero ¿qué tenés dos angelitos que no molestaban a nadie? Tus dos nietos. ¿No la perdonás? ¿Eh? ¿No la perdonás? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Decime a quién que perdoné. No, no, pero vos explícame, la pregunta tuya, ¿a quién querés que perdoné? No sé ni quién es, no me interesa, de acá en adelante no me interesa, no me interesa. Qué fuerte, pero claramente, ¿no? Porque la conmoción uno lo ve desde acá, Pablo, pero... Sí, claro. Imagínate la familia, no entendió absolutamente nada. No, para nada. Él dio unos detalles que también aportan un poco a tratar de entender qué es lo que pasó. Marina tenía problemas económicos. Esto dijo el papá unos minutos antes de que escucháramos esa parte. Dijo que tenía problemas económicos, que estaba endeudada por créditos que habían sacado sus exparejas, que él le había prestado plata, le había prestado la tarjeta de crédito, que ayer habló con él, habló también con sus hermanos, que nada hacía presagiar lo que pasó hoy, porque hoy tenía que ir a hacer un trámite a la ART para poder cobrar un dinero que debía de cuota alimentaria el papá que estaba en Buenos Aires por este problema de salud, había tenido un accidente de trabajo y por eso se había demorado la cuota alimentaria. Claro, pero es como dice el padre, o sea, más allá de todas las situaciones, ¿no? Justamente que pudiera tener ella para con los papás de las criaturas, qué culpa tenían las criaturas. Digo, esto también evaluar, porque encima era una persona que pertenecía o pertenece, me imagino que no pertenecerá más después, quedará vinculada, no lo sé cómo será su procedimiento, pero de las fuerzas de seguridad de San Luis, o sea, una persona que evidentemente tendría que estar calificada por estar en ese puesto, ¿no? Resguardando la seguridad de los demás y quienes estaban más inseguras fueron sus hijos. Todo ha sido, qué locura, la verdad que un horror. Claramente, claramente. La policía viene de casos, lamentablemente en los últimos meses, de efectivos policiales que decidieron quitarse la vida. Hoy se habló mucho de la salud mental de los policías de San Luis, se descartó que esta persona tuviera alguna licencia médica, sí se habló, y esto también lo contó el padre de Marina, de un problema de violencia de género, de una denuncia en contra de Jonathan Funes, había aparentemente una orden de restricción. ¿Quién es Jonathan Funes? ¿Este que vimos recién, Pablo? No, es el papá. No, no, Jonathan Funes es el papá de Bautista, el nene de dos años. El hombre está en Buenos Aires. No, este hombre, ahora está en San Luis, vive en la toma y llegó enterado por los medios de comunicación. Hizo muy breves declaraciones, casi nada, y porque él dijo que la fiscal le había pedido que no hablara. Pero ya prestó declaración, porque él había hablado con ella el día anterior. Ella está entonces detenida. Ya está, intentó fugarse, pero no pudo. Sí, para que se den una idea, ella tomó la determinación de irse, dejó dos cartas. Además, sus compañeros de la comisaría 34 fueron los que la fueron a buscar inmediatamente. La encontraron muy cerca, aquí en el perilago del Vique Cruz de Piedra, en las escalinatas de lo que sería el murallón. Sí. Deambulaba en estado de shock, según pudieron confirmar. Estamos hablando de unos 500, 600 metros de donde yo estoy ahora. Ah, muy cerca. Y, bueno, finalmente la pudieron contener, hasta que, bueno, que la dejaron a resguardo, hasta que la fiscal oficialmente ordenó la detención, que fue no la de la tarde. Te agradecemos muchísimo este contacto y la claridad con la que nos has contado la historia. Por supuesto que estamos todos atentos, porque es un país conmovido por una historia, por un hecho aberrante. Totalmente.